La porra es difícil hacerla, pero mi porra es que vaya mucha gente a votar con una sonrisa, que seamos capaces de a través de las urnas conseguir un gobierno en España aliado de las personas, que rescate personas y también que atienda los intereses valencianos y por tanto mi porra es que vamos a tener un gobierno de la gente y para la gente. Y vaya, tengo buenas vibraciones y estoy contenta hoy de venir a votar al colegio donde estudia mi hijo el pequeño, en familia, como siempre, aprendiendo democracia y aprendiendo que el poder lo tiene la gente a través de su voto. Bueno, la frutería parece que el precio de la berenjena va bien, ¿no? En nuestro caso berenjena y naranja, porque nosotros son la calabaza. Yo creo que la berenjena y la naranja son una buena combinación y que va a ir bien. Lo que quiero. Muchísimas gracias, que te caen un montón de cosas. ¿Qué tal? Pues buen día. Buenas tardes.